No me levantes la voz, tampoco me hables golpeado A muchos por menos de eso, al infierno yo he mandado No sabes con quien te metes, vale yo soy michoacano Compa yo soy sinaloense y tampoco me he rajado Traigo una nueve vereta, vámonos haciendo un lado Me voy a hacer unas botas de tu cuero michoacano Dices que traes una nueve, yo traigo cuarenta y cinco Y bríncale a lo parejo, no me pegues tantos gritos De tu cuero sinaloense, no me alcanza ni pa' un cinto Y un saludo para el Pirri, Jorge y Domínguez Y vámonos a ver las de mis compadres Dejemos de averiguar y de hacer tanta laraca Que la suerte lo decida, con quien carga la calaca Porque aquí en mi Sinaloa, hasta el más corriente canta Se rojearon sus pistolas, se salieron para afuera Los dos eran decididos, eran gente de la sierra Pero pensaron a un tiempo, no nos tragará la tierra Porque nos tiramos, vale, vamos a darnos la mano Hay que hacer negocios juntos, los dos somos mexicanos Que importa si es sinaloense y que yo sea michoacano